La Palabra Diaria Domingo 27 de Agosto de 2023 Lectura del Libro de Isaías Así dice el Señor Asopna, mayordomo de Palacio. Te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel día, llamaré a mi siervo, a Eliasín, hijo de Elías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes, será padre para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la llave del palacio de David. Lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá. Lo hincaré como un clavo en sitio firme, dará un trono glorioso a la casa paterna. Palabra de Dios. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama, cuando te invoqué, me escuchaste, acresciste el valor en mi alma. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. ¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento, el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreable sus caminos! ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero, para que Él le devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesárea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron. Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Misión de vida. El encuentro con Jesús, el Cristo, mueve, interroga, permite que nos abramos a la plenitud de la existencia y a la salvación que irrumpe con su presencia en nuestras vidas, al calor de la comunidad. El contacto con él nos permite conocerle, celebrar con los hermanos, compartir la vida en ese trato de amistad que estamos llamados a cultivar día a día. De forma tal que siga adquiriendo un sentido más firme y pleno la identidad e impacto de Jesús en nuestras vidas.